Estamos ubicados aquí en la vereda Victoria Baja, somos un parque agroecológico donde brindamos servicios en esta aula ambiental. Tenemos el día solar, el día solar es llegar 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En este día solar se hacen actividades recreativas de piscina, fútbol, juegos de mesa, juegos de tejo y el almuerzo. Adicional también tenemos el hospedaje en habitaciones y tenemos el hospedaje en camping. Y como factor especial tenemos el deporte de aventura en árbol. Queremos crecer, formar parte de un consolidado para sacar adelante este municipio y que sea un renglón importante en la economía de Silvania, Cundinamarca. ¡Gracias!